Música Bienvenidos a Héroes de Nuestra Iglesia El día de hoy vamos a continuar con una historia que está muy cerca de nosotros porque está en nuestro corazón, es la necesidad de nuestros hermanos cristianos en Nínive Nicolás, ¿cómo estás? Hola Camilo, muy bien, una vez más con nuestro invitado especial, Filipe Osores Vamos aquí a aprovechar al máximo todo lo que Filipe nos puede contar acerca de esta situación ¿Cómo poder nosotros unirnos más a ellos? Y bueno, propiamente ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es el proceso de restauración de este pueblo o de esta civilización, no Filipe? Cuéntanos entonces un poco más Habíamos hablado ya de las diferentes acciones materiales que está llevando a cabo la fundación Hablamos de 12 mil viviendas más o menos Ya se había comenzado el proceso de reconstrucción o de restauración ¿Qué más se tiene planeado para esta zona de los cristianos en Nínive? Bueno, ante todo recordar que hay más de 100 mil cristianos que están aguantando la vida de refugiado en la ciudad de Erbil Estamos hablando del norte de Irak, justo al lado de la llanura de Nínive, donde hay unos 10 pueblos de tradición cristiana De los cuales fueron expulsados nuestros hermanos y hermanas en la fe por el ISIS hace tres años Y ya desde hace, desde el diciembre del 2016 Tenemos esta situación de que el ISIS fue vencido en esa llanura Hace pocos días fue también expulsado de Mosul La gran ciudad vecina bíblica en el río Tigris Entonces ahora se trata de ayudar a estos refugiados cristianos A que puedan dejar esta condición tan triste y precaria Y volver a sus hogares también para hacer posible que el cristianismo no termine en Irak Que es lo que va a ocurrir si a esta gente no les damos una esperanza concreta Sino que al revés pueda permanecer esta tradición tan importante Que lleva ahí desde más casi dos mil años Y que también en un futuro se pueda escuchar la palabra de Dios en esa zona Entonces es un objetivo muy importante en una situación muy crítica En la tradición de nuestra organización lo que intentamos es ayudar a estos cristianos De la forma más concreta posible Todo ello sabiendo que se trata de la ayuda material Pero que también estamos unidos en la oración Y que igual importante que la ayuda material Es este gesto de enseñarles, de mostrarles que no están solos Que ese abandono que sufrieron cuando los musulmanes radicales les invadieron y les expulsaron Fue solo un momento, pero que nosotros estamos con ellos Para que puedan permanecer y volver a sus casas Entonces, como bien dijiste Camilo Tenemos mucho que hacer en esta llanura Sí, esto es una segunda etapa Primero era sustentarlos en medio de la tragedia, de la guerra Ahora después de la guerra ayudarlos a consolidar de nuevo una estructura social Absolutamente Y al mismo tiempo mantenerles va a durar algunos meses más Conforme vayan podiendo volver y rehacer su vida en la llanura ¿Por qué los cristianos no pueden volver rápidamente a sus zonas de origen? ¿Las ciudades quedaron totalmente destruidas o parcialmente destruidas? ¿Cuál es la situación? Ya se dice, ¿el Estado Islámico salió de estas zonas completamente o hay resacos todavía? Filipe Pues como los colombianos saben muy bien por su propia historia La primera fase es el conflicto armado Pero luego hay que trabajar en la reconciliación El conflicto armado paró ahora ya, se acabó en esa zona del país Y tenemos una destrucción de la infraestructura Pero gracias a Dios la destrucción no es total en muchos pueblos Al contrario, tenemos 12.000 casas que han sido dañadas Pero 8.000 de estas 12.000 casas solo fueron dañadas levemente Así que con una ayuda relativamente baja Estamos hablando de unos 2.000 a 5.000 dólares por casa y por familia Se trata de ventanas nuevas, una puerta nueva Ya esa familia puede salir del campo de refugiados y volver a su casa Y seguir trabajando, empezar a agradecer su vida Por supuesto, la magnitud total es muy grande Hablamos de más de 100.000 personas Hablamos de en total 12.000 casas Pero ya con poco dinero se puede tener un efecto visible Y familias pueden volver lo que ya está ocurriendo Al mismo tiempo, una vez que la gente vaya volviendo Y ojalá que también consigamos ayuda de muchos lados Pues también habrá que ver cómo les apoyamos a la Iglesia A rehacer su infraestructura La Iglesia es muy importante para los cristianos ahí No solo por la fe, sino también por el sustento material Por la falta de Estado La Iglesia sigue teniendo un papel muy importante Manteniendo viva la comunidad y organizando la comunidad Estamos hablando de lugares de culto Pero también de casas parroquiales, colegios, hospitales Eso todo irá yendo paso a paso Pero claro, necesitamos darles el apoyo inicial Echarles una mano Y luego ellos ya acabarán terminando el resto Es una obra paraónica Y es un llamado Cada vez insistimos en esto, ¿no, Nicolás? Es un llamado para cada uno de nosotros Para que manifestemos nuestro amor de Dios Colaborando con esta causa Conozcamos un poco más la situación De nuestros hermanos cristianos A través de esta nota que preparamos para ustedes Veamos ISIS viene aquí solo para matar, matar a todos Veamos el hecho de ISIS ahora Antes de que ISIS entró el telescopio El número de familias que vivían aquí Es de cerca de 1,000 familias Pero cuando ISIS entró el telescopio en 2014 En Cali, porcore, las Intagriras Lesbos de otros chicos 原本 que dejaron las encuestas Queremos que dos прекрасizadas Cuales cosas estén destruidos Tenlo.. Se fijaos en tiempos yeste Hálico Entonces nosotros hubieran En Touloskov 400 familias salieron y empezaron la vida. No puedo decir que la vida normal no, porque tienen ese desafío, porque no tienen eletricidad, tienen problemas con el agua y otros problemas como la escuela, la clínica, etc. Pero ellos querían empezar y lo hicieron. Nos comenzamos como iglesia para reparar las casas parcialmente. y estamos trabajando con el ACN, la necesidad de los niños que nos ayudan a reestructurar estas casas. Nos prometimos a las personas que continúen haciendo esto. El reestructuramiento de las casas ha empujado a la gente para volver rápidamente. Y este reestructuramiento les da un signo de esperanza de que estemos cerca de ellos y que el futuro será muy bueno. Imágenes muy impactantes, Filipe. Tú estuviste en este pueblo y cuál fue la sensación que te dio? ¿Cómo encontraste la población en este lugar? Hay que recordar que yo estuve en abril de 2016 y han transcurrido muchos meses, muy importantes, porque mucha más gente ha vuelto que cuando yo estaba ya ahí. Yo llegué en los meses en los que muchos estaban pensando si a lo mejor volver todavía con el miedo de que a lo mejor el ISIS podría volver. Yo cuando estaba ahí oía la artillería todavía en Mosul. Estábamos ahí y yo dije, oía un ruido, ¿qué es eso? Son los cañones. Es que estábamos a 15 kilómetros de Mosul. Pero ya había gente en el pueblo. Yo ya cuando pasé era mucho menos que en el vídeo que hemos visto, que es más reciente, pero yo ya vi la carnicería, yo ya vi la juguetería, yo ya vi los niños yendo en autobús al colegio del pueblo vicino. Yo fui al centro de salud, donde ya estaban los ancianos y había un médico que les atendía. Entonces yo ya vi la planta brotando. El renacer o la resurrección, como decía el padre. Es una resurrección. Es una resurrección. Y ahora ya hemos visto una planta más grande y solo han pasado 3, 4 meses desde entonces. Claro. Ellos por lo que hoy intentan seguir viviendo su vida aún así con la guerra al lado, ¿no es cierto? Como nos cuentas, escuchan la artillería, las bombas y ellos intentan reconstruir sus casas. Hay que decir que la situación ha cambiado mucho desde entonces. Ya no se escucha artillería ahí. Ok. Yo cuando estuve hoy los últimos meses de lucha contra el Estado Islámico en Mosul, una gran ciudad de más de un millón de habitantes, que estaba siendo liberada casa por casa, pero eso ya pasó. O sea, ya esa guerra ha terminado para los cristianos. Por eso también vuelven más ahora. Estamos en un círculo positivo. Estamos viendo que más familias vuelven, más se animan. Hay más esperanza. Menos guerra, más agua, más electricidad, más ayuda. Estamos en el círculo y ese círculo es el que yo invito ahora en mis viajes por el mundo a ir ayudando, apoyando para que ojalá cada vez más rápidamente familias puedan volver y se pueda volver, como dijo el Padre, no a la normalidad, que todavía no estamos ahí, pero a una situación mucho mejor de la que estamos ahora. Es un proceso y quién sabe si en manos nuestras, en manos de los televidentes, está a dar ese granito de arena que falta para dar ese último empujón y que todo vuelva a resucitar en esas tierras. Son tierras que han sufrido mucho a causa de la guerra y que han dado también mucha sangre por amor a Jesucristo. Hay testimonios muy bellos, no solo en Siria, en Irak, sino en muchos países, hombres y mujeres que entregan su vida por amor a Jesucristo. Veamos esta nota de un mártir de estos últimos tiempos que entregó su vida por amor a Jesús. ¡Suscríbete al canal! y la amazón que nos iban ayer y la más grande cosa es que nos ha hecho la amazón que nos ha hecho por que el amazón nos ha dicho que tú me has no he chunado pero yo te he chunado entonces hoy somos los que somos y en el lugar donde el amazón nos ha hecho la amazón que ha hecho Así que hoy en el país se mueran sus derechos de sus derechos de los ciudadanos y los ciudadanos. Unos de los ciudadanos que se mueran una persona de su vida, se mueran sus derechos de su derechos. Así que hoy en el país se mueran sus derechos de los ciudadanos. algunas personas me han preguntado a mí que me han perdido a las personas que me han perdido a las personas que me han pensado a mí. Entonces me ha dicho, mira, mi papá Azzam se hizo un año, un año, un año, un año. La verdad es que Jesús nos ha dado, pero el papá Azzam se dijo a todos, El Señor es una escuela de evangelización. realmente lo que estos hermanos cristianos nos traen y van iluminando el mundo con su testimonio. Así, milagros, yo creo que día a día vas encontrando a lo largo de las misiones que vas realizando en el mundo, en Nínive particularmente me parece un milagro tener un ofrecimiento, yo creo que para las víctimas de la guerra han recibido muchos ofrecimientos para ir a gozar de cierta tranquilidad en países vecinos. Ellos dicen, no, yo quiero volver a mi pueblo, reconstruir mi pueblo, eso también es un testimonio, es un milagro que esa gente vuelva a abrir una panadería como veíamos ahora, o sea, tratar de reconstruir su vida normal, eso yo creo que también lo anima mucho a uno, es un testimonio personal. Absolutamente, es casi humillante cuando uno tiene la suerte de vivir en la prosperidad, en la seguridad, de practicar la fe como algo natural y cuando uno se encuentra con personas que sacrifican todo eso por la fe, a uno le recuerdan las prioridades en la vida y uno se va de ahí deseando querer servir a estas personas. Esos testimonios lo conmueven a uno y lo llaman a colaborar, ¿colaborar cómo? Ya sabemos, nos podemos informar, podemos rezar por nuestros hermanos cristianos y desde aquí podemos ayudar también materialmente a través de la fundación. Tenemos las redes sociales, tenemos la televisión, muchos medios para conocer más sobre esta obra y saber cómo colaborar. Sí, vamos a ver en este momento una nota sobre cómo ayudar a los cristianos en la llanura del Nínive y después les vamos a hacer la invitación puntualmente cómo pueden hacer esa ayuda a través de la fundación. Veamos la siguiente nota. Life has changed since ISIS ganges attacked Nineveh Plain. 125,000 cristianos fueron forced to leave. Our history is there. We carry the stones in our shoulders to build 11 churches there. If we will not return back, it means there is no Christianity in Iraq more. When I came to my house, it was destroyed completely by the aircraft. The reconstruction is a process very difficult, but with the help of ACN, we can make this reconstruction very well. We want to return back, and we will return back. The olive branch, the palm branch, this is our weapon. They could take the stones, but the faith is still inside. Los invitamos a que todos hagan parte de la fundación y se inscriban y puedan ser parte de esta ayuda para nuestros hermanos, los cristianos perseguidos en la llanura del Nínive. ¿Cómo nos pueden contactar? A través de nuestro teléfono 484-8890 o nuestro WhatsApp 314-445-1449. También por Internet, en nuestra página www.acncolombia.org, a nuestro correo electrónico info.acncolombia.org y nuestras diferentes redes sociales. En Facebook, ACN Ayuda a la Iglesia que Sufre, en Twitter, arroba Iglesia que Sufre y en Instagram, Ayuda a la Iglesia que Sufre. Philip, danos una invitación al pueblo colombiano para que podamos todos ayudar generosamente en esta realidad. Yo quiero llamar de corazón a los colombianos conocidos en el mundo por su fortaleza en la fe, por la importancia que la Iglesia y Jesucristo tienen aquí, a no dejar solos a las hermanas y los hermanos en la fe en la cuna del cristianismo. Todos somos una gran familia cristiana y es la hora de probarlo y también estar juntos, especialmente en estos momentos históricos en los que se decide si va a haber cristianos ahí en el futuro o no. Los jóvenes que hemos visto en las imágenes dependen de ustedes y algún día los nietos les preguntarán si alguien les ayudó a poder permanecer ahí. Es el momento de actuar. Ahí está, es un llamado de atención para cada uno de nosotros. Que el corazón se manifieste, que seamos un instrumento de la caridad de Dios. Hay muchas maneras de evangelizar. Esta es una manera de evangelizar colaborando con estos hermanos que a la distancia están sufriendo. Y hay otras maneras de evangelizar. Y el Papa Francisco este mes nos recuerda cómo evangelizar a través del arte, cómo evangelizar en los medios de comunicación, la música. Escuchemos el pedido y la oración del Santo Padre para este mes. Buanía, Filip, fueron programas de verdad que nos animan y nos entusiasman más por la causa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre. Felicitaciones por ese trabajo que haces y buen viaje porque ahora sigues tu recorrido de misión. Sí, ahora voy a seguir recorriendo Latinoamérica, seguir conociendo a gente volcada con la causa por ayudar a los cristianos. Pero muchísimas gracias por haberme acogido aquí y siempre es un placer volver a Colombia. Bueno, esta es tu casa, Filip. Siempre bienvenido, Filip. Nicolás, entonces nos vemos en un próximo programa. Claro que sí, Camilo. Muchas gracias, televidentes, por su compañía y recuerden, Dios los bendiga. ¡Gracias!